les presentaré el reporte de un caso clínico, rehabilitación fisioterapéutica mediante facilitación neuromuscular proprioceptiva en pacientes post-COVID-19. En primer lugar, les presento una idea general o resumen del artículo. Como todos sabemos o conocemos, la COVID-19 es la enfermedad infecciosa que ha causado dificultades tanto físicas, psicológicas como respiratorias. Entre los síntomas principales que presenta esta enfermedad resaltamos insuficiencia respiratoria, fatiga, fragilidad física, debido a que los pacientes pasan largos periodos de encamamiento en terapia intensiva. Las investigaciones de este caso clínico se realizó a una paciente post-COVID-19, quien tuvo una estancia prolongada en la UCI. Posteriormente fue tratada en su domicilio. La fisioterapia empleada se basó en las técnicas de facilitación neuromuscular proprioceptiva, quienes combinadas con ejercicios respiratorios tuvieron como objetivo mejorar la funcionalidad del paciente post-COVID-19. Cabe recalcar que se monitorizó los signos vitales al comienzo y al final de la terapia. De igual manera, se presentaron o se emplearon patrones bilaterales de FNP. Y finalmente, al realizar la técnica, pudimos evidenciar un aumento en la capacidad respiratoria y mejoramiento a nivel funcional de nuestra paciente. Brevemente, haciendo una reseña de la aparición y propagación de este virus, recordamos que en diciembre del 2019 se identificaron varios casos de neumonía causados por un B-coronavirus en personas que estuvieron expuestas a un mercado mayorista de mariscos y animales en Wuhan, China. Los principales países europeos en presentar ciudadanos enfermos por COVID-19 fueron Italia y España. Desde estas naciones, la enfermedad se esparció rápidamente a muchos países por su alto contagio, por lo que la Organización Mundial de la Salud declaró desde el mes de marzo del 2020 como una nueva pandemia, la cual ha generado una severa crisis económica, social y sanitaria. Hablando de nuestro país de Ecuador, el primer caso reportado fue una ciudadana sintomática que llegó desde España el 14 de febrero del 2020 al aeropuerto de Guayaquil. Días después presentó malestares y fiebre, razones por las que ella fue hospitalizada y se realizaron pruebas respectivas para COVID-19, cuyo resultado fue positivo. Además, se conocen seis especies de virus que provocan enfermedades en el ser humano. De ellas, cuatro son prevalentes y causan síntomas típicos de resfriado. Las otras dos especies desencadenan el síndrome respiratorio agudo y síndrome respiratorio del Medio Oriente. El virus SARS-CoV-2 es muy contagioso y puede transmitirse rápidamente de persona a persona a través de la tos o secreciones respiratorias y por contactos cercanos. Hablando del virus SARS-CoV-2 y su propagación, sabemos que las gotas respiratorias mayores a 5 micras son capaces de transmitirse a una distancia de hasta 2 metros y las manos o las superficies contaminadas con estas secreciones, seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. Este nuevo virus tiene predilección por el árbol respiratorio. Una vez que penetra, genera una respuesta inmune anormal de tipo inflamatorio, con incremento de citoquinas, lo que agrava al paciente y causa daños multiorgánicos. Hablando de la estructura de este virus, sabemos que tiene un diámetro de 60 a 140 nanómetros de forma esférica con picos de aproximadamente de 9 a 12 nanómetros en la membrana del virus que le confiere la característica destacada de estos coronavirus y que han generado al nombre de este grupo. De apariencia de corona solar y viriones esféricos de 125 nanómetros de diámetro. Como el resto de los coronavirus, SARS-CoV-2 contiene cuatro proteínas estructurales. Estas son las proteínas en espiga, membrana, envoltura y nucleocausias. La descripción de nuestro caso clínico. Nuestra paciente es de sexo femenino, adulta joven, de 50 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, progenitora de dos hijos, de ocupación comerciante, quien refirió contagiarse en su lugar de trabajo. En inicio presenta sintomatología de resfrío, por lo que asiste a consulta con un médico general, el cual le describió exámenes de laboratorio para PCR para poder destacar o descartar posible COVID-19, los cuales al principio salen negativos. Este médico tratante revisa los resultados y diagnostica solo un resfriado común, por lo que se le prescribió medicación de acuerdo al cuadro clínico. Pero con el pasar de los días, la paciente empeora sus síntomas. Es por ello que nuevamente recurre hacia el médico tratante. En esta ocasión le solicitan una tomografía axial computarizada simple de los pulmones donde se reporta neumonía. El galeno receta dióxido de cloro y antibióticos para una neumonía bacteriana. Luego de cuatro días con el tratamiento, no se evidencia ninguna mejoría, por lo que requiere hospitalización debido a una baja saturación y dificultad para respirar. Permanece 30 días bajo ventilación mecánica invasiva en la UCI por un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda por una neumonía típica SARS-CoV-2. Posteriormente al presentar mejoría la transfieren al área de hospitalización. La paciente al momento de darle el alta hospitalaria no presenta signos de daños neurológicos, se encontraba en condiciones cardíacas estables y finalmente se considera el alta hospitalaria con oxígeno domiciliario y prescripción de la terapia física y respiratoria, que es donde actuamos. Dentro de la exploración física, la paciente presentó a la auscultación pulmones con un murmullo vesicular disminuido, estertores crepitantes a nivel de ambos campos pulmonares. El abdomen presentaba dolor a la palpación. Las extremidades. La paciente nos contaba que tenía dolor tanto en miembros superiores como inferiores. El tono muscular tenía una hipotonía debido al largo periodo de encamamiento que sufrió la paciente. Tenía también dificultad para caminar, tenía disminución de la masa muscular y disnia. Sobre todo la paciente nos refería que tenía dificultad para respirar al realizar ejercicios. Dentro de los estudios de apoyo o diagnóstico y resultados, podemos ver el estudio tomográfico simple que nos muestra múltiples áreas de infiltrado alveolar en vidrio esmerilado. Hallazgos en relación con neumonía multifocal atípica características del COVID-19-CORAC5. Se emitió un diagnóstico fisioterapéutico, el cual fue que la paciente presentaba reducción de la fuerza muscular, limitados rangos articulares con predominios en articulaciones tanto de tobillo como de cadera. Además, presentaba dolor a nivel de varios segmentos corporales con énfasis a nivel lumbar y presentaba una marcha antiálgica. En cuanto al tratamiento fisioterapéutico que se realizó, fue la aplicación de la técnica de facilitación neuromuscular proprioceptiva o FNP. Sus siglas en FNP significan la palabra facilitación, hacerlo más fácil. Neuromuscular se refiere a nervios y músculos y proprioceptiva se asocia a receptores sensoriales, los cuales transmiten información concerniente al movimiento y la posición corporal. Con estos significados mencionamos o podemos decir que la técnica de FNP nos permite facilitar el movimiento a través de diagonales, las cuales serán explicadas más adelante. La FNP tiene principios. En primer lugar tenemos el abordaje integrado, que se enfoca en ver al paciente como una totalidad, no solo un segmento o un problema específico. La potencial o el potencial existente de nuestro paciente, en el cual el fisioterapeuta se enfoca en movilizar sus reservas. El nivel de funcionalidad más alto, que es el objetivo que todos los fisioterapeutas debemos tener, que es ayudar a los pacientes a alcanzar su más alto nivel y no limitarlos. El aprendizaje motor, que tiene como objetivo integrar los principios de control y aprendizaje motor. Dentro del tratamiento, prescripción y dosificación del ejercicio, el tratamiento se realizó tres veces por semana con una duración de 20 minutos, en las que se le aplicó la técnica de FNP combinada con ejercicios respiratorios para poder mejorar su funcionalidad. Aquí podemos visualizar la aplicación de la técnica de facilitación neuromuscular proprioceptiva. En este caso, se realizó un patrón bilateral simétrico de miembro superior y miembro inferior en decúbito supino. Las consignas verbales que se realizó a la paciente para miembros superiores fueron que partiera junto con la ayuda del fisioterapeuta con una extensión, aducción, rotación interna, más una flexión de cabeza y cuello, acompañada de una inspiración sostenida durante el recorrido de la diagonal hasta llegar a una flexión, abducción y rotación externa con extensión de cabeza y cuello y acompañada de una expiración al término de la diagonal. En miembros inferiores partimos de una extensión y aducción hasta llegar a una flexión con abducción de miembros. En miembros inferiores hicimos lo mismo en estas posiciones o en decúbito supino. Más adelante fuimos cambiando de decúbitos a sedente y bipedestación. En este caso, la paciente se encuentra en decúbito sedente y mediante consignas verbales le pedimos que realice una flexión, abducción y rotación externa de miembros superiores, acompañadas de una inspiración y expiración prolongada. En miembros inferiores se pidió que la paciente realice una flexión de cadera con abducción y extensión de rodilla. Aquí podemos ver a la paciente que se encuentra en bipedestación realizando un patrón bilateral simétrico de miembro superior. Las consignas verbales fueron flexión, abducción, rotación externa con extensión de cuello. La paciente al estar en bipedestación y realizar la técnica nos permite tener un mejor control postural y equilibrio, realizando una integración de movimientos los cuales pueden estabilizar el tronco y de esa manera obtenemos un mejor control motor. Dentro de la evolución de los signos vitales, durante el tratamiento fisioterapéutico mediante la técnica de FNP, se evidenció las variaciones de los signos vitales con un resultado positivo y alentador. A la paciente le realizamos cinco sesiones, teniendo un aumento de la saturación y una disminución del pulso y la presión arterial. Resultados beneficiosos para continuar con el tratamiento. Para realizar una valoración constante del esfuerzo al realizar ejercicios, utilizamos la escala de Born, la cual nos permite medir la percepción subjetiva de la dificultad respiratoria o del esfuerzo físico realizado. Dicha escala nos permite ajustar la intensidad del ejercicio en disciplinas deportivas y también en rehabilitación. Estudios realizados comprueban la validez y confiabilidad de esta escala, que presenta un gama de 0.77 a 0.90. En cada sesión y durante ella, se le preguntó a la paciente su percepción frente a los ejercicios que pudimos realizar, los cuales se refirió con menor agotamiento físico, como podemos ver en el gráfico. En la discusión, al realizar el tratamiento mediante la técnica de FNP, pudimos evidenciar una mejor mecánica respiratoria, mayor funcionalidad a nivel físico y respiratorio. También pudimos palpar la necesidad de un abordaje integral, tanto físico como respiratorio, en este tipo de pacientes post-COVID-19, siempre teniendo presente y en cuenta el cuadro clínico que presenta cada individuo infectado por este virus, para de este modo tener un mejor enfoque en cuanto a la evolución del paciente en su rehabilitación, tanto a corto como a largo plazo. Podemos concluir en este caso en particular, nos reportó un resultado favorable a corto plazo al aplicar la técnica de facilitación neuromuscular proprioceptiva en los patrones establecidos tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, quien combinada con un buen trabajo de la respiración permitió a la paciente mejorar la funcionalidad y posterior realización de sus actividades diarias post-COVID-19. Pero se debe seguir con el tratamiento a largo plazo y realizar un continuo seguimiento en dichos pacientes, para tener un mejor contexto del tipo de rehabilitación a ser aplicado. Me pareció importante agradecer la cooperación y atención adecuada del Centro de Rehabilitación Integral Física al Med de la Ciudad de Río Bamba, igualmente a la paciente que estuvo presta a colaborar en el cumplimiento de este estudio, así como a los médicos tratantes y fisioterapeutas, colaboradores que nos guiaron en la puesta en marcha de esta investigación. Además, un profundo agradecimiento a los organizadores del V Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Ciencias de la Salud, quienes nos permiten mostrar resultados reales de casos clínicos que pueden llegar a ser un granito de arena en el apoyo y rehabilitación a pacientes post-COVID-19. Muchas gracias.